Es para hacer el diagnóstico, ¿no? O sea que ahí se ve si arranca o no. Acá vamos a ver el botaje como está. Acá de botar 12 voltios. Un poquito más. Acá debe estar 5 voltios o algo más. 5 voltios. Está bien el botaje. O sea que sí ingresa corriente normal. Sí, está bien. Está bien. Sí, sí. 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 Bueno, vamos a poner modo seguro. No hay agua segura. Lo que corre es algo por la mano. Hay que hacerle una pequeña limpieza rápida. Haremos que pase por eso. Para que haya calentamiento. Ahora el máster. Contraseña. Si nos vamos a poner otro usuario. Este es el de la sanitaria. Hay que hacerle otro usuario. El máster. Ahí está puesto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias.